La Palabra de Dios relata una historia que había una mujer que padecía de un flujo de sangre hacía 12 años. Esta mujer, Gloria al Todopoderoso, necesitaba un milagro y ella entiende que la fama de Jesús está extendida. Ella escuchaba que Jesucristo estaba sanando, ella estaba escuchando que Jesucristo estaba libertando a los cautivos y ya la fama de Jesús se hubiera extendido en el territorio. O que parece que esta mujer se detiene y comienza a visualizar diciendo, si es verdad que Él está sanando, pues yo quiero experimentarlo. Porque la gente que desafían a Dios son la gente que experimentan cosas en Dios poderosas. Esta mujer dice, yo quiero experimentar si realmente el Cristo que se está anunciando está sanando. Cuando ella va, oh Gloria al Todopoderoso, a encontrarse con el Señor, la Biblia dice que había una multitud la cual no lo dejaba llegar. Y es bueno entender que hay enemigo de tu fe. Hay momentos donde tú te propones en el Señor alcanzar algo en Él. Pero lo enemigo de tu fe es la increludidad. Es decir, tú no lo vas a lograr. Es decir, ahí hay mucha gente. Si ella comienza a visualizar el panorama según las vistas humanas, iba a perder la fe. Porque algo usted tiene que entender, que en la fe no entra el razonamiento. En la fe no entra la lógica. La fe va por encima de la lógica. La fe va por encima del razonamiento. Y un hombre de fe no puede relacionar su fe en cosas naturales. Porque la fe va por encima de lo natural. ¿Cómo así? Dios es tan poderoso que manda a aplaudir al que no tiene mano y manda a correr al que no tiene pie. Esa es la clase de Dios que usted tiene. Es un Dios sobrenatural. Había aún uno llamado Jairo, que tenía una niña que estaba enferma. Casi en la misma condición de la mujer, del flujo de sangre. Y Jairo escucha de que Cristo está sanando. Jairo escucha de que Cristo está libertando. Y Jairo, la Biblia dice que salió al encuentro de Jesús. Y cuando salió al encuentro de Jesús, hubo uno amigo de él que le dijo, Jairo, no molete más al maestro porque tu niña ha muerto. En otras palabras, ya tu problema no tiene solución. Pero es bueno entender que donde la lógica humana dice que no hay solución, es donde Dios dice que hay solución. Y Cristo le dice, Jairo, llévame donde pusieron a la niña. Cuando Cristo va en dirección donde está la niña, cuando Cristo va entrando, fíjese. Lo que hay en una casa que se está velando a una niña, lo primero que usted ve es el lloro, es tristeza. Y es sufrimiento. Y así estaba esa casa. Estaba en lloro, estaba en dolor y estaba en sufrimiento. Pero cuando Cristo decide entrar a la casa, parece que ver a gente, oh gloria a Dios, que están llorando, están tristes por la muerte de la niña. Pero Cristo le dice a la niña, niña, talita, cumi, a ti te digo, levántate. Parece ser que alguien que tenía un pañuelo, inmediatamente suelta el pañuelo. Y dice, pero ¿por qué voy a soltar el pañuelo? Que Cristo decidió pisar mi casa. Y usted tiene que entender que cuando Cristo pisa una casa, inmediatamente le borra la tristeza. Que cuando Cristo pisa un territorio, inmediatamente lo transforma. Y yo quiero entender que hoy Cristo va a pisar tu territorio. Hoy yo quiero entender que hoy Cristo va a pisar tu casa. Por eso la Biblia dice, Él ha cambiado mi lamento en baile.